La bendición, la oración con el propio dirigente comunitario que también forma parte de la Iglesia Católica, Don Virgilio Fernández, para que la bendición de Dios, previo al Picasso, sea que nos acompañe hasta el final. Nuestro Padre, te agradecemos, Señor, este nuevo día que nos ha concedido. Gracias, Padre, por esta obra tan especial que también te nos ha puesto por delante. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios poderoso. Dios que mira desde los cielos, la tierra, donde aquí estamos, la creación de Dios. Quisiéramos, Padre, que tú seas quien nos dirigen todo lo que nosotros vamos a vivir. Quisiéramos, Padre, poder mirar las cosas que nos han hecho, también que imprimen los corazones, los hombres que quieren estar organizados, que también se organicen, porque organizados que pueden lograr. Los servicios que son necesarios. Quisiéramos, Padre, que tu presencia esté aquí con nosotros y te pedimos que todo sea de bien, que no haya peligro en nuestro camino, para que así todo sea de paz y amor entre todos. Por favor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor alcalde, anfitrión de este distrito municipal de Matanza, Bolívar, muchas gracias, buenas tardes, adelante. Bueno, tú, buenos días. El honorable alcalde, Ángel de los secretos con Pedro Ponte, la participación del probable gubernador, que hoy no se puede estar aquí porque está en Santo Domingo. Buenos días, ingeniero Ega, por nombre de ingenieros de las obras, peticas. Bueno, vamos a ver, Fernando, director de Nápoles, aquí de Nárboles, de la provincia, María Trinidad Sánchez. Buenos días comunitarios de La Ceja, buenos días John Alberto y amigo de la prensa. Nosotros en el día de hoy, este distrito se siente sumamente satisfecho y orgulloso a nombre del presidente Danilo Medina, quien en verdad escogió su escogencia que nosotros hicimos en esa petición. Nosotros, los comunitarios de La Ceja y todos los comunitarios que pertenecen al distrito municipal de San José de Matanza, vengamos haciendo cartas para enviarle a las autoridades pasadas, como el señor presidente de la República, Leonel Fernández, también a todos los funcionarios que tenía que ver, nosotros como ayuntamiento, desde que llegamos al ayuntamiento, nosotros hicimos un levantamiento de La Ceja, lo que tiene que ver con los Yayales, Viernan, Colorado, Jarincon de Molinillo y toda la zona. Y yo sé cuántas casas hay desde que yo llegué aquí en el ayuntamiento, y yo hice ese levantamiento y de una vez comencé a tocar puertas. Hay mucha gente también que tocaron puertas, como la gente de La Ceja, el señor senador, el señor gobernador presente, y ellos saben que el tema mío era, cada vez que yo me reunía con todas las autoridades en agua, la preocupación mía era el aguduto de La Ceja. Yo hoy me siento satisfecho y orgulloso de que una obra tan importante para la comunidad, hoy se va a comenzar a hacer. De manera que yo creo que a don Alberto y además personas, el compa que está aquí, aquí está este comunitario de La Ceja, que manos a la obra, que el presidente Danilo solamente le quiere eso, manos a la obra. El representante, el señor senador Raúl Ventura, tiene a cargo este ministro. Sí, buen día a todas y todos los presentes. Nuestro senador felicita el inicio de esta gran obra, y le felicita de igual forma a todos los moradores de La Ceja y Besnan, que han estado unificados en torno a este logro que hoy podemos decir que se inicia de una forma abierta. Nuestro senador le quiere exhortar a que todos y cada uno de los moradores, si de una u otra forma pueden aportar a que esta obra se construya de una forma más ágil, sin contratiempos, que aporten eso también. Y les exhorta además a que cuando esta obra se culmine, ustedes puedan apreciar y darle el valor que verdaderamente tiene el agua. Ya que hay países como Venezuela, donde el agua cuesta más que la gasolina. Entonces, se espera que la próxima guerra un día sea por el agua. Apreciemos este líquido, valoremos esta construcción, y démosles el apoyo que merecen estos ingenieros y estas personas que estarán involucrados en esto. Muchísimas gracias por todo. Y el señor senador lo que le exhorta es a que continúen luchando juntos, y a que recuerden que en la oficina senatorial tienen un amigo que siempre estará de su lado. Muchísimas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Vamos a pasar seguido en este... Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso al señor alcalde municipal Ángel de Jesús López el Con. Yo vengo hoy, no a discursear, yo vengo a decirle que gracias a la unidad monolítica de las autoridades, el señor senador, el señor gobernador Francisco Peña, los comunitarios unidos, todos, Bolívar Rodríguez, que era una promesa de campaña en el 2009-2010. ¿Por qué? Hoy comenzamos una obra de tanta importancia. Hay que conocer cómo viven esa gente, hay que estar dentro del monstruo para conocerlo. Y yo felicito a mi presidente, felicito a todos los miembros de todos los partidos políticos que se han unido en una lucha humana. Ingeniero, arquitecto, perdón. Ah, ingeniero. Porque a los arquitectos no les gusta que le digan ingeniero. Ingeniero, esto es, Fernando, comenzar y darle para allá. Que esto es la visión de un presidente de estos tiempos. Y yo sé que en buenas manos está el pandero. Paso con Fernando Acosta para, digamos, complementar lo que es esta firmeza de las autoridades para comenzar esta obra. Muy buenos días a todos, alcaldes, presentes, comunitarios. Este sería el mejor escenario para nosotros aprovechar y mandarle un mensaje a esas comunidades que al igual las cejas, aquí tenemos todavía varias comunidades que están en la misma situación sin algo. Yo quiero aprovechar este momento porque quiero enviarle un mensaje directamente a esas comunidades que padecen del mismo problema de la ceja. Y es el siguiente. Cuando estuve reunido con Holguín por primera vez, trazando los trabajos, cómo nos íbamos a manejar, lo primero que me dijo fue Fernández, trasládate a todas las comunidades que nadie ha podido trasladarse, porque no le han dado la importancia que en realidad tienen esas personas. Porque también sean personas humildes y no tengan con qué pagar el agua. Y es lo primero que me dijo, o nos dijo, a todos los gerentes provinciales, una reunión con él nos dijo, váyanse a su provincia, vayan a esas comunidades que nadie ha ido en rescate de ellas. Y ayer mismo y hoy me estuvo llamando dos veces porque él quiere que yo le lleve unos problemas que hay, por ejemplo, en la comunidad del Guayabo, los Chivos, al igual que estas, han sido comunidades que no han sido nunca rescatadas por nadie. O tal vez nadie le había dado el servicio que necesiten del agua. Lo que quiero que sepan es que estamos en pie de lucha. Nosotros, gracias a Dios, como logramos esto, vamos a lograr más acueductos con Dios por delante. Porque como dice el dicho del presidente, vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Y aquí se está demostrando que estamos siendo lo que nunca se ha hecho. Muchas gracias. Destacamos la prensa, la constructora que va a dar los pasos concretos ya de este gran proyecto. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos los equipes presentes, autoridades municipales. Muy buenos días a la dirección de INAPA, en representación del ingeniero Fernando Acosta, presentando al director ejecutivo de INAPA, al director Alberto Guín. Muy buenos días a la comunidad en general. Lo que para muchos era un sueño, hoy es una realidad. Hoy vamos a dar inicio a lo que se llama acueducto, el agua, extensión, matancita y la ceja. Es un proyecto que abarca unos aproximadamente 19 kilómetros. Es una tubería que vamos a iniciar en el punto de inicio de Nagua, donde está la María Trinidad Sánchez. Es una tubería que pasa ahí de 16 pulgadas. Ahí nos vamos a derivar con una tubería de 12 pulgadas. Toda la carretera, hasta entrando por aquí, por la comunidad matancita, la general Florimón. Y vamos a doblar aquí, donde estamos, en este punto ubicado, la factoría aquí Rosaura, hacia la comunidad de Las Cejas. Es un proyecto de aproximadamente unos tres meses de duración que nos comprometemos a realizar en ese tiempo para que la comunidad de Las Cejas, Vietnam, el aguacate y demás comunidades puedan contar con un servicio de agua potable eficiente, que nunca, nunca lo han tenido. Y yo en representación al ingeniero Edgar Rosario, al que construya, que vamos a ser los contratistas de INAPA, que vamos a estar a cargo de la obra. Esperamos terminar muy bien con la comunidad, que estén complacidos siempre del trabajo que se va a realizar a partir de hoy. Cuenten con nosotros y nosotros contamos con ustedes. Muchas gracias. Bien, señores. Le vemos el señor Virgilio Fernández. Sí, buenos días, señores. Sí, señoras. Buenos días a todos aquí presentes. Este es un día, señores, histórico, tal como lo oímos, ya que nunca se había visto una obra de una magnitud como esta. Nosotros teníamos muchos años trabajando a favor de buscar este logro que hoy tenemos. Creo que esto es un esfuerzo que nosotros hemos venido luchando hace varios años y gracias a los esfuerzos logrados por los funcionarios, y a los esfuerzos logrados por los funcionarios. Gracias a todos. Y con nosotros, especialmente el sacerdote Rogelio Cruz, el senador Arítere Vitoria, Johnny Alberto Salazar, que representa el movimiento Se Puede aquí en Agua. gracias porque por Johnny Alberto Salazar yo pude conocer al sacerdote y eso nos da a nosotros hoy una gran esperanza de saber que con la unidad se hace la fuerza nosotros hoy esperamos que sigamos trabajando unidos para que así logremos otros objetivos que están también por delante de nosotros como carece este distrito que se siga desarrollando de una manera especial de manera que estamos muy agradecidos de todos los funcionarios todos lo que han aportado para que esto sea hoy un logro vamos y ahí está para que quede la historia y la parte del Picasso como parte de la comunidad y le da un aplauso un aplauso y le da un aplauso y le da un aplauso